En TV Noticias Boyacá y Casanare estamos de celebración. Ya son siete años informando los acontecimientos más relevantes que suceden en estos departamentos hermanos con noticias políticas, sociales y culturales basadas en la imparcialidad y transparencia. A través de este medio de comunicación buscamos mantener informados a toda nuestra audiencia. Infinitas gracias a todos nuestros seguidores en redes sociales por compartir las noticias en sus perfiles con sus amigos y familiares. Y es por eso que hoy podemos decir con todo el orgullo que hemos llegado a los 30.000 seguidores. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar la juventud y las nuevas ideas. Y es precisamente este apoyo el que nos da la fuerza para seguir adelante cumpliendo con nuestra labor informativa. Pese a muchas adversidades que se han presentado en el camino, a lo largo de estos 2.555 días hemos venido sumando seguidores que hoy hacen parte de nuestra familia. Y esperamos seguir contando con todo su apoyo y respaldo para de esta forma seguir celebrando al lado de todos ustedes. TV Noticias Boyacalca, Sanare, un noticiero con sentido social.